De regreso en Enlace Deportivo y vamos a escuchar a los protagonistas de Spain que realizó un gran partido el día de ayer y un ex tomatero, Ramiro Peña aportando también a la victoria de Venados de Mazatlán. Me sentía bien, creo que este equipo juega muy bien en su casa aquí en Mazatlán y pues pude lograr siete entradas en carrera y el equipo hizo el resto, jugó buena defensiva bateo oportuno y nos le damos la victoria. Sí, tomatero es un gran equipo, un equipo grande también de la liga y pues traté siempre de mantenerme arriba del conteo, tratar de no envasar gente porque tienen bateadores de fuerza y gracias a Dios. Muy bien, muy bien, ese es el primer juego, siempre es bueno empezar ganando pero todavía falta todavía mucho en la serie, así es que hay que seguir lo que estamos haciendo y mira, ahorita el playoff, ahorita en realidad es otro rival más que hay que vencer y más nada, la verdad. Muy bien, la verdad, muy bien, gracias a Dios. Arre buenos turnos, buena defensa, que es lo que ocupamos y a tratar de ayudar a mi equipo a ganar. Pues muy bien, ahí las palabras de estos peloteros. Ahora, Ernesto, el juego dos está por arrancar, Manny Barreda va a subir a la lomita por parte de los tomateros de Culiacán, ya con presión de tratar de empatar la serie, va a ser fundamental para tomateros tratar de emparejar la serie. Manny Barreda, Ernesto contra Braulio Torres. Ahí están los números, aparecen dos juegos para cada uno, uno ganado para cada uno, están parejos en cuanto al récord, 10 entradas y 2 tercios para Manny Barreda, 6 entradas y 2 tercios para Braulio Torres, 4 carreras permitidas, 5 para Braulio Torres, 3.38 la efectividad de Manny Barreda y 4.05, son 8 hits, son muy parejos los números, muy parejos, 8 para Barreda, 9 para Braulio Torres, 5 bases para Manny Barreda, 4 para Braulio Torres, un ponche para Manny, esto me llama la atención, un ponche para Manny Barreda y 5 ponches para Braulio Torres Pérez. Me llama la atención que sea solamente un ponche porque la máquina de chocolates es Manny Barreda y lo hemos conocido incluso la temporada anterior que se quedó cerca de quedarse con el campeonato de ponches. ¿Qué mejor manera para que la rotación abridora para el equipo de los tomateros de Culiacán haya caído Manny Barreda para el día de hoy? Y lo digo porque de haber caído en el primer encuentro y tener un pitcher de experiencia como lo es Manny Barreda que te puede resolver, que te puede dar una apertura larga, que te puede mantener con descanso a un bullpen, por ahí tirando 7 entradas, yo creo que ya se me hace mucho para unas semifinales tirar 8 entradas, pero si está tirando fuego pues hay que dejarlo, porque me parece que Manny Barreda tiene las condiciones, es un tipo que tiene experiencia y que sabe fajarse en este tipo de momentos, pero enfrente tendrá un Braulio Torres Pérez que también ha sabido hacer las cosas bien con tomateros, con venados de Mazatlán, entonces el duelo se vuelve interesante y este se vuelve un duelo que puede colgar argollas por durante 5 o 6 entradas, podemos ver argollas en ambos encuentros, en ambos equipos, a ver cómo le va, pero todo puede pasar porque son semifinales. Concho. Sí, Manny Barreda viene de una gran salida y Torres Pérez pues viene de una pésima salida, la última que tuvo Concharros, lo vapulearon, feo el equipo de Benjamín Gil, pero bueno, eso ya es historia, se espera un gran duelo de lanzadores y también se espera porque pues sabemos muy bien que no vuela tanto la bola en el Teodoro Madrid. Definitivamente, hay un detalle ya para ir cerrando el tema de tomateros y meternos al Naranjeros contra Águilas de Mexicali, hoy va Manny Barreda a la lomita como ya lo platicábamos, Manny Barreda pide a Román Alí Solís como receptor y no es que esté haciendo muy buen trabajo Román Alí, pero Alexis Wilson, la verdad que se ha caído de una manera tremenda en estos playoff, insisto, Wilson batea .067, vamos a ver si este descanso para hoy a Wilson le cae bien y lo aprovecha Román Alí hablando por el bien de tomateros de Culiacán. Hizo buenos contactos, Román Alí Solís efectivamente ante Cañeros de los Monchis que tuvo la oportunidad de trabajar en dos partidos y lo hizo bien, Wilson la está sufriendo y en serio. Poncho, ¿qué partido el que se vivió en Hermosillo? ¿En dónde los Naranjeros se apuntan la primera victoria? Sí, Aaron Alter comparte con una producción, Isaac Paredes con dos y César Salazar también produce carrera para la dejeros de Hermosillo, cuatro por tres pizarra final, se lleva la victoria el conjunto naranja, Dar el Torres, cuatro entradas, dos tercios de trabajo, tres imparables por Águilas, tres bases, cuatro ponches, Reinaldo Rodríguez, el colombiano bateando de cinco a tres, produce las tres carreras del equipo emplumado, Norberto Beso de cuatro a uno con carrera anotada, Joe Van Mierer con cinco dos tercios, dos imparables, una carrera, seis bases, dos ponches, Isaac Paredes de cuatro a dos con dos producciones y César Salazar de cinco a dos con dos dobletes, Salazar, perdón, vaya duelo, ya lo decía Sabizaid, qué increíble final y qué corazón también de Agustín Murillo, viejo los cerros dicen por ahí. Sí, sobre todo el profesionalismo que muestra Agustín Murillo para ganar en ese turno, ese turno fue clave para poderse meter, poder buscar la victoria, porque después vendría ese doblete de César Salazar que traería el plato al mismo Agustín Murillo, que corrió la milla, corrió la milla Agustín Murillo para poder ganar ese partido y tiene totalmente mi reconocimiento, porque un tipo de cuarenta años, cuarenta y un años que tiene, pues él podría haber ganado la base y pedir cambio, que entre alguien a correr, pero él se fajó, él termina corriendo y anotando la carrera de la victoria. Sigo pensando que Naranjeros es favorito para ganar esta serie, prueba de ello, la victoria de ayer, pero hay que reconocer el trabajo que está haciendo Aguilas de Mexicali, no le costó ganar a Naranjeros de Murillo el día de ayer, Poncho. Sí, estuvieron muy cerca de lograrlo, y cuidado, porque creo que Aguilas de Mexicali no está muerto, si los mayos sacaron un juego en el Fernando Valenzuela, creo que Mexicali tiene y de calle para sacar uno. Hoy es clave para Mexicali, porque si le gana un juego al conjunto de los Naranjeros, van a ir con toda la motivación a casa, donde se crecen, son más fuertes, el frío por allá en Mexicali suele calarle hasta los huesos al visitante, y eso lo maneja muy bien los jugadores, el Chapo Vizcarra, todos, entonces creo que sacando un juego, cosa que no hicieron contra Guasave y terminaron ganando la llave, creo que lo pueden lograr frente a Naranjeros si hoy gana el equipo emplumado. Efectivamente, tenemos reacciones de este partido, vamos a escuchar a César Salazar, que fue lo que dijo una vez concluyó el primero de la serie. No hay un héroe solamente, la verdad, Guti, fajándose en ese turno, dando todo para llegar a primera, y pues traía un buen plan para atacar a este pitcher, me tiró el pichado que estaba esperando, y pues ahí se dieron los resultados. Me sentí bien, me sentí bien, siento que trabajé bien con los pitchers, la verdad, los pitchers se fajaron, tuvimos un plan y lo ejecutaron. Un juego a la vez, verdad, un juego a la vez, todo es dejarlo todo en el terreno y dar el 100% de nosotros siempre. En unos minutos más, ese ya está por arrancar, el Hermosillo contra Mexicali en el segundo de la serie, Ernesto. David Reyes va hoy, hoy estará de regreso, David Reyes es punto importante para Mexicali, su mejor lanzador estará de regreso después de estar lesionado. Isaac Manson será el que vaya por Naranjeros, que es el refuerzo de agarrón de los mayos de Navajo. ¡Gracias! ¡Gracias!